Bienvenidos a este nuevo tutorial de cámara estéreo, donde les voy a enseñar a como hacer que una imagen que pese megabytes, pese hasta 100 kilobytes, así es, sin ayudar a descargar ningún programa, ya que el que vamos a utilizar ya viene instalado por defecto en su Windows. Primero agarramos nuestra imagen, yo de ejemplo voy a utilizar esta, para ver cuánto pesa esta imagen, clic derecho en propiedades, y nos va a aparecer una ventana como esta, y aquí nos dice cuánto pesa, tamaño y tamaño en disco, en tamaño va a decir 3.7 megabytes, en mi caso son megabytes, y que pesa mucho y se va a dificultar a la hora de meterlo en alguna parte. Así que, le damos clic derecho, abrir con, y incluso office, el mío viene en 2010 porque es la versión que los que han instalado, pero si quieren que pueden ir 2008, 2009, puede ser cualquiera. Bueno, lo abrimos, y se nos va a abrir la imagen en este mismo programa, déjenme la vuelta por acá. Bueno, se nos va a abrir la imagen, ahora para hacer, para proseguir con esta transformación, le damos en imagen, cambiar tamaño, y se nos va a abrir esta ventana de la derecha. En esta ventana le damos clic en esta secundita, le damos donde dice, web grande, 640 x 440 x 440 px, seleccionamos, y el caos observador directo. Aquí viene al tamaño, que era el que era antes, 420 x 640 x 440, el nuevo tamaño después de convertirlo es, 440 x 440 x 480 px. le vamos a dar en aceptar, la imagen se va a hacer un poquitito mas pequeña, pero no importa ya que la obra de la imagen no se va a ver afectada, cerramos y nos va a aparecer hay cambios que no se han guardado, le vamos a dar en guardar para que estos cambios se quedan permanentemente y ahora pueden ver que el tamaño no se cambio mucho, no se nota casi nada, bueno a la imagen para ver el cambio le damos clic derecho propiedades en esta ventana otra vez nos va a decir aqui cuanto pesa en tamaño en disco, en tamaño en disco 101 kilobytes y en tamaño en disco 104, esto es lo que pesa en tu computadora, esto es lo que pesa cuando lo deshazas a una memoria usb o a un tipo de almacenamiento, bueno ya que vieron que estos trabajos lo hay muy pocos, se puede ver que nuestro cambio se ha hecho correctamente y ya tenemos nuestra imagen transformada, necesita para meterla en una memoria sin que se gaste tanca, satisfaz, ademas no pueden seguir en sino de tamaño y eso es todo y si me gusta que se suscriban y que le den manita arriba si les gusta del video, si, ya que en este es mi nuevo canal, en donde les voy a estar siguiendo mis tutoriales y si ustedes tienen algún tutorial de algo que no entiendan o algo que les guste, yo con gusto se lo guardo, eso es todo por hoy, gracias